El trencito se prepara para el viaje comenzar Llevará cuarenta niños que al campo van a pasear Ya sonó la campanita el jefe de la estación Y el trencito muy alegre ya comienza su canción Chiquichi, chiquicha, por el puente corre, corre sin parar Por montañas y por valles el trencito ya paseó Con su carga de niñito él también se divirtió Las gallinas y los perros ya saludan al pasar Al trencito que regresa del campo a la ciudad Chiquichi, chiquicha, es sabroso este campo disfrutar Chiquichi, chiquicha, el domingo volveremos a pasear Chiquichi, chiquicha, es sabroso este campo disfrutar Chiquichi, chiquicha, es sabroso este campo disfrutar